Mírita, los tacos, unietor, el duelo y por las penas de un pie su favor, la juventud, el duelo que te te esquiva yo quiero silarar a parar y ahora tiene al amor y los robos, los sueños, el duelo que pagan y a mi abalea Mírita, la palilla Mírita, la palilla Mírita, la palilla Mírita, la palilla Víjate, la palilla Mírita, la palilla Y a mis padres te quiero tener Solo conmigo a tu madre Y en un carro de contigo Solo que eres el amigo Y quiero todo lo que quieres Y el bueno es el peligro Y el dinero es para salud Y el dinero es para salud Y el dinero es para salud Y un saludo Y el bueno es el peligro Saludito otra vez Haciendo arriba Saludos a la calle Comparados a mis Coyaca ¡Eh! 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 Aquí estoy en mi cali, hoy que llevo a costa atrás Me busco estar con mi nadie, y en el perro de todas las cosas La loca nunca ha parado, no me detienen los sentidos Ya me ha costado la pena y mucho dolor para mi Sé que el trabajo es pesado, con mucho fuerza de mi mano Me voy a salir de mi papá, con mucho fuerza de mi corazón Me escuchan miedo, que digo, a que no vayan a atravesar Sé que el fin de semana, hay un fin de semana La casa no es malo, a la fe, me llevo a mi la parada Y si llega la semana, la esquina de acá, la boca no es malo Y vengo a la cartera, tomaré el gusto de una cristiana Y otro y no, cristiadora Para que yo no me he dejado, ya fue hecho tus sueños La casa no es malo, a la fe, me llevo a mi la parada